Bienvenidos una vez más al canal del Cara de Caballo. En este momento me dirijo pues hacia el centro comercial del encuentro en Lourdes, ya que acá está ubicada una sala de ventas de una nueva residencial que me emociona bastante mostrarles, ya que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Así es que acompáñenme, voy a pedir que me den información y a regreso. Bien, ahora sí, ya estoy acompañado de un asesor de ventas que nos va a estar dando toda la información acá de la residencial de Los Senderos. Literalmente está solamente un minuto del centro comercial el encuentro, lo que le da pues una gran plusvalía a esta residencial. Así es que la vamos a ir viendo detalladamente por dentro. No se lo pierdan. Bien, ahora sí, ya pasamos caseta y pues disculpen la imagen, tuve algunos problemas técnicos y no me podía quedar con las ganas de mostrarles estas nuevas casas. Así es que pues así es como se ve en estas viviendas. Este va a ser un pequeño clúster, solamente van a ser 61 casas. Va a ser bastante exclusivo. Realmente se me hacen bastante similar a lo que son las casas en el Paseo del Prado. Acá, como les estoy mostrando, todas van a ser de dos niveles. Todas van a tener tres habitaciones y dos baños. Pues lo único que puede variar es el terreno trasero del patio. Es lo único, pero por lo demás, pues todas son iguales. Y por acá tenemos esta zona que vendría siendo el parque, que va a tener una piscina, tiene juego para niños, va a tener también un gimnasio techado. Y pues van a haber dos canchas, una de fútbol y otra de básquetbol. Para ser sincero en lo personal, no se me hace el mejor parque de las residenciales que les he mostrado, pero pues es lo que hay. Vamos a ver algunos otros aspectos de estas casas. Como les comentaba, pues todo el cableado de acá va a ser subterráneo, así es que no vamos a tener ningún pose eléctrico con cables que a veces pues no se ve tan bien, ¿verdad? Además de que van a venir ya con su cisterna, con su bomba instalada, cada una de las casas van a tener un sistema de riego automático. Y pues para todos los visitantes, ellos van a tener un espacio especial de 40 parqueos disponibles para cada uno de ellos. Así como pues también va a haber videovigilancia 24-7. Así es que, así es como se ven las casas del lado frontal. A mí en lo personal me gusta bastante. Tienen un aspecto bastante moderno. Me gusta mucho la fachada de todas estas casas. Así es que, pues como les comento, vamos a pasar a continuación a ver cómo se ven desde su interior. Y cómo están distribuidas cada una de estas casas para que tengan, pues, una mejor idea de cómo están elaboradas y cómo están desde su interior. Así es que vamos a continuación. Bien, acá en la entrada principal, lo primero que vemos a mano izquierda es el baño social para todas las visitas. Y pues seguidamente a nuestra mano derecha, tenemos la zona de lavandería con su pila. Y acá para que puedan instalar su secadora y lavadora. Detrás de esta puerta, lo que tenemos es su cisterna, su bomba instalada, como les comentaba a inicios del video. Y por acá, por esta otra zona, ya tenemos su cocina. Me gusta que queda un tanto escondida y la constructora ya lo da, pues, con este pantry. Solamente para que vengan a colocar su cocina y su refrigeradora. Y acá, pues, ya tenemos la zona donde iría el comedor, que lo divide, pues, acá este desayunador que observamos. Y acá, pues, ya iría la parte de la sala. Y, pues, por último, tenemos acá su patio trasero, que en lo personal no se me hace tan grande, pero tampoco está tan pequeño, ¿verdad? Pero tiene, pues, una medida estándar a comparación de otras residenciales que hemos visto. Así es que esta sería la planta baja. Vamos a seguir, vamos a subir las gradas y vamos a ver cómo está la planta superior de esta casa. Acá arriba, a la izquierda, tenemos la habitación principal, con esta vista hacia el exterior, en donde podemos observar la zona del parque. Me gusta bastante. Y, pues, la constructora ya da cada una de sus habitaciones con este tipo de closet o perchero. Bueno, pues, esta habitación ya cuenta con su baño privado, este que pueden observar por acá. No se me hace extremadamente grande, como pueden observar, pero, pues, tampoco está mal. Acá tenemos el segundo baño, que es el compartido para las siguientes dos habitaciones, que les estaré mostrando por acá. Y, pues, un detalle que me gusta bastante en lo personal es esta de por acá, esta gran ventana, que se me asemeja bastante a las que tienen las casas del paseo del Prado. Y, pues, esa vendría a ser ya la última habitación, pues, igual a la anterior que les acabo de mostrar. Y, pues, esta tiene una vista hacia el jardín trasero. Así es que, pues, como les comento, estas vienen a ser las casas por dentro. Me dicen que ya están trabajando en una segunda etapa. Van a tener, pues, diferentes precios para todos aquellos que quieran conseguir su casa en los senderos. Esas casas, pues, tienen un área de terreno de 100 metros cuadrados y de construcción aproximadamente, pues, 90 metros cuadrados. Así es que eso sería todo de mi parte. No olviden seguir comentando. Siempre los estoy leyendo. Dejen su me gusta y no dejen de suscribirse. No saben lo mucho, mucho que me ayudan para poder, pues, seguir creando todo este contenido que tanto les gusta de todas las residenciales. Díganme qué otros lugares, qué otro tipo de contenido u observaciones tienen. Así es que dejen toda esta información en sus videos. Les voy a mostrar también a continuación, pues, lo que es el centro comercial. Bien, como les digo, acá es el centro comercial El Encuentro. La residencial está justo del lado trasero. Está literalmente, como pueden ver, a solamente un minuto en automóvil o menos. Y caminando, pues, a lo mucho dos minutos. Así es que vamos a pasar por acá un rato. Vamos a pasar al pollo campero a comer algo después de este gran día. Acá, cansados ya, para terminar la jornada grabando contenido para todos ustedes. Como les digo, comenten, dejen su me gusta y suscríbanse. Nos vemos a la próxima.